...española que se presenta en nuestro país, así que vamos a hablar de esta presentación, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, dormida, porque no soy tan madrugadora como vosotros, no corro a las seis de la mañana. Claro, bueno, contanos, Menace del Corazón, un homenaje a México. ¿Cómo es esto? Así es. Pues mi último trabajo, que es un homenaje, un tributo a la música popular mexicana, nace, como su propio nombre indica, del corazón, Menace del Corazón. Nace en agradecimiento a un país que me recibe siempre con los brazos abiertos, cuando he ido acompañando a otros artistas o en mis giras en solitario. Así que precisamente en la última gira, que me atreví a hacer un par de rancheritas y vi que la reacción fue muy positiva, en el vuelo de regreso empecé a darle forma a la idea de devolverles tanto amor en forma de disco. Mara, ¿y qué expectativas tenés y sensaciones en esta vuelta a nuestro país? Pues intento no ponerme ninguna, porque así, pues eso, al no esperar demasiado, luego, si la sorpresa no es tan grata, no te llevas el batacazo. Pero bueno, estoy diciendo últimamente que estos conciertos que son más íntimos, la gente, el público latinoamericano está acostumbrado a verme dentro del universo sabinero siempre. Aquí me alejo un poquito de ese universo y presento mis trabajos personales, ¿no? Y me desnudo, no literalmente, pero me desnudo y me doy a conocer. Entonces, al final son conciertos más íntimos, que solo me acompañan dos musicazos, pero que son solo dos. Y como te digo, me doy a conocer, entonces siento como que estoy en el salón de casa con unos amigos y cuando uno está con amigos lo que quiere es divertirse. Así que mi expectativa es que nos divirtamos todos. Con eso me doy por satisfecha. ¿Cómo es para un artista trabajar con Sabina? ¿Cómo tuviste la chance vos incluso de grabar? Creo que fueron un par de discos. Pues para mí, en mi caso es un sueño hecho realidad, suena atópico, pero es que es así porque le admiré, le admiro desde que tengo un uso de razón, desde la adolescencia y siempre soñé con trabajar con él. Ni en el mejor de mis sueños pensé que lograría hacerlo de esta manera, ¿no? Soñaba en hacer alguna colaboración algún día, en conocerle, charlar, grabar una canción juntos, algo así. Nunca pensé que lograría girar con él y participar en sus discos por una cuestión de diferencia de edad y de lealtad suya hacia su familia laboral, ¿no? Él ya trabajaba con una corista anterior con la que llevaba muchos años y nunca imaginé que hubiera un hueco para mí y la vida me sorprendió con ese recalo. ¿Cómo se dio ese primer acercamiento? Pues se dio porque la corista anterior fue mamá, entonces tuvo que dejar de trabajar durante una época y buscaban sustituta. No sé si temporal o no, lo que pasa es que al final me quedé. Ya llevamos 14 años trabajando juntos. Y surgió porque Antonio García de Diego, que es un músico de cabecera y coautor de muchas de las melodías de las canciones más conocidas de Joaquín, es como mi tío, o sea, mi padre es la cantante y él trabajaron en Jesucristo Superstar en el musical del 75. Hicieron amistad desde entonces y él ha seguido mis pasos artísticos, ha venido a todos mis estrenos y me ha acompañado en mi vida profesional también. Y entonces, en cuanto hubo la oportunidad, se acordó de que yo era fan, fan. Hijo, tengo una niña que te puede servir. Sí, tengo a alguien que te puede servir. ¿Cuánto hay de tu papá, Pepe, en voz, que también era un cantante profesional? Pues hay mucho, pero de los dos, que siempre hablamos de mi padre porque es el que se dedicaba profesionalmente a la música, que era cantante. Inevitablemente, la pasión por la música me la transmitió, o sea, me vienen los genes, ya no solo vocalmente, sino a la hora de escuchar, ¿no? Nos ha educado mucho mi hermano y a mí musicalmente. Tenemos una habitación en casa que llamamos la habitación de la música. Pero mi madre también es una apasionada de la copla y me ponía también desde pequeñita, a María Fede Triana, a Lola Flores y una apasionada de la danza también y por eso empecé bailando. O sea, que por culpa de los dos o... O gracias a los dos. Claro. ¿Y en qué quedó la danza, justamente, que acabas de nombrar? ¿En qué está la danza? Perdona, que no te oigo. ¿En qué dejaste la danza? ¿En qué lugar está la danza? ¿Cada tanto volvés? No, 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 no. Es un mundo muy sacrificado para el que yo, desgraciadamente, no tengo actitudes naturales. Eso era algo de lo que era muy consciente ya de pequeña, sobre todo cuando empecé a estudiar la carrera, porque cuando empiezas de pequeña no se te exige tanto, ¿no? Es como un hobby, una actividad extraescolar que, bueno, pues hace que llegues cansada a la noche, ¿no? Y duermas mejor. Pero cuando ya empecé a estudiar la carrera me di cuenta de que era una profesión muy exigente, que me apasionaba, ¿eh? Y yo me tiraba ocho horas preparándome al día, iba corriendo al estudio, volvía caminando, tenía mi dieta, o sea, todo muy profesional, muy estricto, pero luego al final me di cuenta de que me equivoqué de profesión, pero habría seguido, ¿eh? Me encanta, me encanta la danza, lo que pasa es que, lo que te digo, cuando ya empecé a cantar, creo que son compatibles, pero como hobby, ¿no? No creo que a nivel profesional yo pudiera dedicarme a la danza de nuevo. Y más después de tantos años. De igual forma toda esa formación a nivel de danza también sirve, ¿no? A la hora de presentarte en un escenario, de cómo pararte, a dónde ir. Eso ayuda mucho. Sí, evidentemente, evidentemente. O sea, a mí la danza me parece un registro, un género increíblemente bello, pero además, a nivel, como tú dices, a nivel escénico, creo que a mí me ha aportado mucho, a mí personalmente, a la hora de caminar, de colocarme, de respirar, para cantar también. Y luego, aparte, eso te implica una disciplina tan grande que si luego la sabes aplicar a otras profesiones, también sirve mucho, claro. Mara, entre el cancionero mexicano, ¿cuáles autores, cuáles artistas elegiste como para el repertorio? Pues mira, básicamente, José Alfredo, Juan Gabriel y Armando Manzanero. Hay una canción que se queda suelta, que es de un autor español, pero lo pongo muy en duda, por eso la incluí, que es La Llorona, porque yo quería que el homenaje fuera al 100% mexicano, entonces esto me ayudó mucho a descartar canciones, porque me puse a investigar quiénes eran los autores de las populares, claro, evidentemente, de José Alfredo, de Juan Gabriel, de Armando, sabía, ¿no? Pero me ayudó mucho a descartar, comprobar que hay canciones populares mexicanas escritas por argentinos, uruguayos, españoles, etc. Lo que pasa es que con La Llorona me tomé una licencia porque me apasiona esa canción y porque pongo muy en duda que la escribiera el señor, lo siento por la familia que me estará escuchando, pero es que hay registros descritos de la leyenda de La Llorona desde hace muchísimos siglos, de mucho antes que este señor registrara la canción, así que yo creo que ahí hizo trampa. ¿Y qué otras influencias musicales tenés? Hablaste de la copla por el lado de tu mamá, hablas ahora del cancionero mexicano, contanos qué te gusta escuchar, por ejemplo, en Spotify, qué te gusta escuchar cuando estás tranquila en tu casa. Pues mira, en mi lista de Spotify lo que más abunda son cantautores, porque en la adolescencia, como pasan la mayoría de las cosas interesantes ni la adolescencia por culpa de un novio, empecé a escuchar a Sabina y de ahí, pues claro, de Sabina, Serrat, de Serrat, Pablo Milanés, Aute y ya los más pegados a mi generación, Alejandro Sanz, Dressler, etc. Lo que más oigo son cantautores. Sabina, Dressler, El Canca, no sé, te podría decir muchos, Pedro Guerra, pero en toda la etapa anterior, mi padre era y es un gran coleccionista de los Beatles y entonces escuchaba los clásicos del pop rock por el lado de papá y por el lado de mamá la copla, como decíamos. Y además teníamos una tienda de discos que antes de que hubiera Spotify y YouTube, internet en general, era la mejor fuente de investigación musical que hubiera. Entonces ahí tuve la oportunidad ya de descubrir el flamenco, que como además bailaba me encantó, y descubrir a Camarón, a Niña Pastor y a, no sé, a Tomatito, a Kiko Veneno, pero también a los Rodríguez, me enganché, me da la ciencia a los Rodríguez mucho, a Gil Roth, a Andrés Calamaro y ya luego, como te digo, ya los cantautores. Soy un poco variaba. Hoy lo de todos. Divino. Bueno, Mara, entonces nos invitas a verte este domingo 20, 20 horas en Live Era, ¿no es verdad? Por favor, venid todos los que estáis ahí y todos los que nos están viendo. Quedan pocas entradas para agotar, así que que se den prisa porque la verdad es que estamos teniendo mucho éxito en esta minigira latinoamericana. Estoy feliz porque no me esperaba en absoluto llenar las tiendas ni llenar el Teatro Independencia, por ejemplo, en Mendoza. Nos quedan todavía unos cuantos lugares en Argentina, pero estamos deseando cruzar y llegar a Uruguay, a Montevideo y que colguemos ese cartel de no quedan entradas. Así que a vosotros espero veros allí y tocaros y abrazaros. Elito. Mara, muchísimas gracias por este contacto. Muchos éxitos. A vosotros. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Dale, ya venimos. Dale.